Ya contamos con seis caninos nuevos de la raza Pastor Belga Malinoas. Estos caninos se adquieren de parte del sistema para fortalecer la capacidad de respuesta de emergencia, específicamente en búsquedas. Se especializan en tres ambientes que son estructuras colapsadas, grandes áreas o montañas, y en caso de deslizamiento. Hemos adquirido seis canes de esta raza debido a que tienen una ventaja sobre las demás razas, es que el Pastor Belga es un perro que tiene mucha energía a su desplazamiento, o todo aquel que sabe del tema de perros sabe que el Pastor Belga tiene un desplazamiento que no se iguala al de los demás perros en las estructuras, y por eso fue una de las características principales que estuvimos buscando a la hora de adquirirlos. Estos perros se adquieren a través de una licitación pública, donde las características que pedimos entre ellas era la edad, la raza, y algunas de las características lúdicas que es lo que buscamos en el tema de búsqueda y rescate. Y esto se hizo a nivel de que cualquier persona o empresa que se dedicara a la cría de estos perros y que cumpliera con las cualidades pudiera participar, así que fue una licitación transparente. Y los que nos vendieron los perros a la institución, tienen toda la documentación de que los padres han sido ganadores en algunos eventos, por ejemplo en Bélgica, en España, ellos han traído perros de Europa, así que son perros de alto pedigree, que sabemos que para desarrollar, para capacitar un perro, adiestrarlo en el tema de búsqueda y rescate, lo que queremos es un comportamiento de juego, y lo que pedimos era que el perro fuese entusiasta, que se hubiera motivado, y que fuera un perro que ya tuviera algunos instintos desarrollados, y a partir de ahí entonces nosotros nos encargamos de lo que es el adiestramiento de los perros en el tema de búsqueda y rescate. Y también estuvimos hace poco, la semana pasada, la visita de nuestro instructor de España, Álvaro Martínez, quien está llevando el proceso junto a nosotros de capacitación y de formación de nuevos guías, y bueno, se pasó una prueba a cada perro, con el comportamiento lúdico, también de traerlos a la pista de escombro, y que no mostraran temor a algunos, algunas situaciones, y estamos en ese proceso de socialización, y bueno, para fortalecer la unidad en caso de que se llegue a requerir, sobre todo con la visita de gran cantidad de personas a nuestro país, con la jornada mundial de la juventud, y bueno, aparte de eso, también tenemos otros perros que están complementando esa fortaleza, estamos capacitando en la provincia de Los Santos, es primera vez que se expande, aparte de la nacional, a una provincia, y lo que queremos es fortalecer todo el país, y sí, específicamente, pues para tener un equipo muy fuerte y sólido, en caso de una situación, principalmente pues en el próximo año, con un evento como este, y como los demás eventos que se aproximen. Nosotros podemos preparar un perro, y que pueda hacer una búsqueda en un área de escombros, pequeña, como una casa o algo, pero lo que estamos buscando son estándares a nivel internacional, donde podamos llevar un perro a un área de 5 mil metros, por decirlo así, que el perro pueda hacer el descarte de esa área, de una forma autónoma, y que no pierda esa motivación, pues para realizar el trabajo. Así que creo que son diferentes niveles, y lo que buscamos nosotros en un momento dado, es llegar a ese nivel, de poder estar al lado de los equipos europeos, y con los más altos estándares, pues del tema de los perros de búsqueda y rescate. El Sistema Nacional de Protección Civil, ha hecho esta adquisición, para renovar lo que es la unidad canina, el sistema en sí nunca había comprado perros, es la primera vez que se hace, porque la primera camada que se tuvo, fueron de una donación, que la mayoría eran labradores, por allá por el año 2000, y bueno, ya que se ha hecho un esfuerzo de este tipo, lo que se busca primeramente, es eso, fortalecer esa capacidad, para poder darle soporte a la población panameña, en primera instancia, muchos nos han preguntado, que si compramos perros, para prepararnos ante terremotos, por ejemplo, como hemos estado en Ecuador, en Haití, en México, pero no, el mensaje que le damos a la ciudadanía, es que estos perros, han venido a fortalecer nuestra unidad, de búsqueda y rescate, pero como un soporte al pueblo panameño.